Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Condolencias a Jalil Ibrahim Sayan Islatul Koglu. Los tristes efectos de los terremotos que últimamente han azotado a nuestro país han sido escuchados por todos. Los terremotos no se tratan solo de arruinar casas, perder la vida y sufrir destrucción. Los terremotos también hieren el corazón de las personas. El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió nuestro país el pasado 6 de febrero en Karamámaras, perdió con gran tristeza a los familiares de los famosos actores Jalil Ibrahim Sayan Islatul Koglu. Uno de sus amigos del set de la serie Emanet perdió a un familiar, y Jalil y Silla lo conocían muy bien. Por eso estaban muy molestos. Hacía tiempo que no compartían las redes sociales para no mostrar su tristeza. Y afirmó que entendía muy bien a las personas que perdieron la vida en el terremoto. Todavía trata de ayudarlos porque conoce este dolor. Dice que los edificios necesitan ser inspeccionados. Mientras vivían estos dolorosos días, Islatul Koglu y Jalil Ibrahim Sayan no solo compartían la tristeza por la muerte de sus familiares, sino que también querían asegurar el futuro de los niños de la sociedad con los fondos establecidos para mantener vivos sus nombres. También trabajan en esto y asisten a las reuniones. El país y hasta el mundo necesita más gente tan hermosa. Además de las tristes consecuencias de los terremotos que sacudieron Turquía, ha sido admirable que celebridades como Zlatul Koglu y Jalil Ibrahim Sayan hayan realizado obras benéficas para el futuro de la sociedad con los fondos establecidos en esta. Esperemos que esto ayude. ¿Qué opinas de su ayuda? Escribe tu opinión en los comentarios. Adiós. ¡Gracias!